¡Muy atentos, muy atentos, porque llega la hora del cuento! Bajo mi árbol En el parque tengo un gran amigo, es ese tan alto que se ve desde tan lejos. Su cabeza llega hasta las nubes, su pelo está lleno de pájaros, y mamá dice que es muy sabio porque tiene más de 100 años. Ese amigo es mi árbol. Con su largo cuello y su cara de madera, mi árbol siempre está ahí, cerca de mí. Me escucha aunque no tiene orejas, me mira aunque no tiene ojos. Con él nunca discuto y puedo contarle todo, mis alegrías, mis miedos, mis secretos. Mi árbol no tiene boca, pero sabe cantar. Cuando hay tormenta, se pone a temblar. Cuando el viento lo empuja, se pone a bailar. Y cuando los pájaros se posan en él, se pone a aplaudir tan feliz que sus flores llueven como si fuesen confeti sobre mí. Comparada con él, soy muy pequeñita, pero cuando me subo al columpio, me vuelvo altísima. Arriba y abajo, arriba y abajo, más rápido papá, más rápido. Ahora veo el cielo, ahora ya no lo veo. Ahora veo un nido, ahora he desaparecido. Con las piernas hacia adelante y la cabeza hacia atrás, mi vestido vuela y mi corazón salta de felicidad. El tronco de mi árbol tiene un gran hueco y me encanta merendar dentro. Comparto las migas con las hormigas, las nueces con las ardillas, el zumo con las abejas, mis alegrías con mi gato peluche, mis problemas con el pájaro carpintero, mis canciones con las orugas, mis sueños con las mariposas. Mi árbol es como el patio de recreo. Cuando juego al escondite, empiezo a contar apoyada en él. Uno, dos, tres. Lo rodeo con mis brazos y pego la nariz a su tronco. Dieciséis, diecisiete, dieciocho. Y ahora a encontrar a nuestros amigos. Como mi árbol no sabe andar, soy yo quien corre a buscarlos. Marga, Gus, Peluche, Señor Búho, ¿dónde os habéis escondido? En invierno, mi árbol se queda sin ropa, tirita como un flan cuando los últimos pájaros lo abandonan. Entonces, le presto mi bufanda, lo abrazo muy fuerte y después salto a su alrededor para que entre en calor. ¡Abracadabra! Mi árbol sabe hacer magia. Con él me convierto en un monito saltarín, en una gran aventurera, en una reina en su castillo, en la capitana de un barco pirata, o en la bruja del bosque con su caldero y todo. ¡La poción ya está lista! ¿Quién quiere un poco? Los enamorados duermen la siesta a la sombra de mi árbol. Y también los pequeñajos, como mi hermano Nico. Me encanta tumbarme boca arriba sobre un montón de hojas y disfrutar de esos momentos tan tranquilos. Mi árbol huele fenomenal y su aroma cambia con las estaciones del año. En verano huele a miel y a frutas riquísimas. En otoño huele a musgo, a hierba y a setas. En invierno huele a lluvia y a tierra mojada. Y en primavera huele a flores frescas. Si me pongo a la patacoja y estiro mucho los brazos, yo también parezco un arbolito. Mis ramas apuntan al cielo y una lechuza viene a hacer su nido. Pero quedarse tan quieta como mi árbol es súper difícil. ¡Uf! ¡Qué ganas de correr y saltar! No sé si voy a aguantar mucho más. Me hago mayor junto a mi árbol, bajo sus ramas, con la hierba acariciando mis pies. Miro lo alto que es y crezco un poquito cada día, igual que él. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video